y a su canal otra vez espero que estén muy bien y que estén pasando un buen fin de semana hace unos días vimos cómo poner el ticket perdón la imagen del ticket del logotipo que subimos al editar la empresa ahora lo que vamos a hacer es cómo agregarlo en las impresiones en las impresiones de cotización y en la factura primero vamos iniciando el sam ponemos sudo opt bueno vendría siendo si sudo opt lam lam está dice no se puede iniciar el apache es el apache porque el mysql ya es iniciado aquí simplemente es porque ya está iniciado el apache vamos a detenerlo lo que tenemos con este comando este es el punto de apache 2 stop le damos detener y ahora sí ya está corriendo el apache correctamente vamos a iniciar el último fuente que tenemos aquí las últimas modificaciones anteriormente si no vamos aquí a git commit nos va a checar todos los últimos cambios que hicimos y es sobre la impresión de ticket logotipo en la impresión de ticket vamos a ya finiquitar estos cambios impresión del ticket y listo estos cambios ya lo vamos a subir al al repositorio por si a las personas que están ahí patrocinándonos en patrón pues pueden pedir pedirme acceso para descargar los últimos cambios desde aquí vamos a subirlo una vez antes de empezar y ahí ya se están subiendo los cambios y bien pues ya saben que el último cambio hicimos aquí está el sistema nos conectamos como admin admin ingresamos el último cambio que agregamos fue agregar la impresión del ticket lista y agarra toma desde la base de datos este logotipo entonces que falta ahora es que cuando imprimamos nosotros pero ya en sí la venta aquí imprime la venta y nos toma una imagen que está fija ahí en el file system en el directorio no lo toma de la base de datos entonces este es el cambio que tenemos que hacer y bien pues para ello que es lo que tenemos que modificar primeramente cuando vámonos aquí a vamos a hacerlo grande es en extensiones de ese pdf pdf y está este archivo que se llama factura ahí está este es el archivo que imprime el pdf si se dan cuenta aquí es donde pone el logotipo esto es lo que vamos a modificar aquí ya lo hice anteriormente dejen en búsqueda este pedazo de código aquí pues ya tenemos los datos de la empresa falta que no más traernos la imagen ya saben ustedes que si nos vamos aquí al vamos a abrir la base de datos o el php maya ni para que vean donde se guarda vamos a arrastrar esta ventana aquí si hacemos por ejemplo select prompt datos empresa aquí vemos que se guarda el logotipo en un archivo en una cadena blog también se guarda el certificado entonces este logotipo que está guardado aquí en una cadena de blogs se venía haciendo vamos a mostrarlo acá como le vamos a hacer pues muy fácil es que busco nomás en donde lo hice anteriormente en el momento y bien primero que nada pues tenemos que tenemos que decirle en qué parte o poner la variable la cadena la cadena de string que viene siendo que está en base 64 del archivo logo que está guardado aquí en la base de datos que vendría siendo así lo guardaríamos nosotros de esta forma y ya después lo va a pegar primero para que se entienda bien guardamos la imagen en ya va en codificado en en base 64 y aquí pues lo va a guardar internamente en alguna carpeta temporal y este va a ser la ruta la ruta en donde lo va a guardar vendría siendo este sí con el file punto content va a guardar el archivo que está en la base de datos lo va a guardar en en un directorio para ya posteriormente ponerlo aquí aquí como quedaría realmente quedaría así entonces este en lugar de que salga de esta manera lo cambiaríamos por esto bueno más bien más bien más bien quedaría a ver espérenme espérenme control y simplemente copiaríamos esta que está aquí que va a contener la ruta y lo pondríamos acá así de simple y bien hacemos las pruebas a ver si lo muestra a ver si no muestra ni un error dice un able para obtener el tamaño de la imagen creo que lo subí en otro en otro como se dice en otro formato a ver espérenme bien si no nos sale a la primera pues nos queda más que de otra que correrlo paso a paso y ya lo pusimos para correrlo paso a paso y detectar el error vamos a darle imprimir y aquí ya está detenido vamos a ver si nos jala bien este dato en teoría si debería de traerlo pero no lo trae porque no lo está trayendo porque aquí falta que le mandemos el arreglo cero aquí ya que nosotros en ventas guardemos de que empresa es la venta pues ya 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 no sería mandarle el cero porque puede haber diferentes empresas ya luego lo veremos para que lo vean más ustedes claramente ahorita pues es el chiste es que imprima bien esto no lo va a imprimir ahorita porque no lo jaló ninguna imagen ahí ya trajo un string es tan grande el string que ni siquiera lo muestra aquí y ahí está ya nos arroja loco aunque está un poco grande ya tenemos que nosotros definir el tamaño de luego cuando lo vayamos a subir o simplemente de aquí nosotros controlar el tamaño vamos a ponerle 100 megapíxeles a ver si lo hace un poco más pequeño aunque está pausado a quitarle esto damos play y ahí está un poco más pequeña de aquí podemos controlar el tamaño del logotipo igual faltaría también en cotización es el mismo hacerlo de la misma forma nos vamos aquí en factura copiar y pegar como en la universidad y luego poner este html logo y elegimos el tamaño y listo amigos pues ya ven que no tiene mucha ciencia si nos vamos aquí a imprimir nosotros una cotización pero parece que no tengo derecho yo a las cotizaciones vamos a moverle vamos a darnos derechos para hacer cotizaciones nos vamos a volver a conectar y vamos a ver cotizaciones y listo imprimir la imprimimos y está amigo nos sale el logotipo que nosotros subimos aquí en la configuración de la empresa nos vamos aquí a datos empresa que podemos tener varias también aquí le ponemos el logotipo y pues es el que va a mostrar así de fácil y bien pues les voy a dejar los archivos ahí en patrón para que lo puedan descargar la gente que que nos está patrocinando y nos vemos hasta el próximo vídeo y pues los que no están en patrón ahorita ni en no sé cómo se digan en el youtube los que no son suscriptores no me acuerdo realmente cómo es pues pueden copiarlo directamente de aquí del vídeo de la misma forma que lo hicimos nosotros todos los archivos se llevan a estar en patrón y bien hasta la próxima espero que les sirva y adiós saludos suscríbete